La Fundación de Arte Contemporáneo, que desde el año 2008 en Medinaceli trata de fomentar el arte y la cultura y lucha por la repoblación, en actos como este, donde ya trascendemos de la villa y pasamos a la capital y además auspiciados por dos ministerios, como es el de Cultura y el de Agricultura, que rima pero son dos cosas importantes y distintas, pues es un privilegio que nos llega y nos llega mucho tiempo después de lo deseado, pero como jamás amarga un dulce, pues ese es un dulce dulcísimo. La Fundación de Arte lo que hace es tratar de crear eventos culturales que sean noticiables lejos de la localidad. Medinaceli es una población muy pequeñita, pero procuramos hacer actos interesantes, eventos interesantes que interesen. Ya hemos hecho 11 años seguidos ópera de primer nivel, estamos haciendo ya la quinta edición del cine en los territorios despoblados, estamos haciendo ya la sexta convocatoria de jazz, también tenemos música antigua, teatro, zarzuela y todo eso siempre trae gente de muy lejos, ajenos a la provincia y eso es bueno porque dinamiza culturalmente y económicamente. Gracias por ver el video.